La Policía de Investigaciones PDI informó la detención de un hombre que está acusado de agredir a su pareja y a su hija recién nacida de sólo 24 días de vida en la comuna de Tucapel, región del Bío Bío. La bebé resultó con un traumatismo encéfalo-craneano, por lo que debió ser trasladada desde el hospital de Huepil hasta el complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. Por su parte, la mujer también presentó diversas lesiones por causa de la agresión. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Los Ángeles, comisario Jaime Quiroz, señaló a Radio Bío Bío que el presunto autor ya fue detenido. Mientras la Brigada de Homicidios realiza diversas diligencias en el caso, se reportó que la menor agredida continúa internada en el Hospital Base de Los Ángeles y estaría fuera de riesgo vital.